Hola mis chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Si eres nueva y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella, ¿sí? Esta chica curvilínea. Aunque comenzando ya este video, un tip súper importante. Nunca se pongan camisa blanca porque se ven voluptuosas, más de lo normal. Así que comencemos. Mi chicas, este va a ser un video tutorial como los que he venido haciendo, pero transformándonos. Solamente que este sí va a tener algo muy muy especial y es que va a ser solamente dedicado a mis chicas nuevas que están comenzando en el mundo del maquillaje, de la belleza, que no les gusta mucho ese patuque, que todavía no se ven difuminar bien sombras ni nada por el estilo. Así que va a estar bien fácil, pero lindo, lindo, bello, pechocho este video. Así que quédense hasta el final porque vamos a transformarnos de camisa de Zara porque esa es otra cosa que les quiero decir. No significa que porque tengas una camisa cara, mi amor, te vas a ver bella. No, nada que ver. Ni tampoco porque utilices los mejores maquillajes, los más costosos. Te vas a ver espectacular. Todo va a depender de cómo los utilices, de la preparación de la piel y que hasta con la ropa más barata usted se puede ver espectacular, mi reina. Así que vamos de una vez con el video. Mis chicas, están ya listas para comenzar a arreglarse y a maquillarse y sobre todo quedar espectaculares. Algo que hay que tener siempre en cuenta, y esto es así como de amiga amiga, es que mi vida, si usted se va a arreglar en el maquillaje, siempre tiene que haber un punto que va a sobresalir, que va a destacar. Igualmente en la ropa. No significa que porque yo quiero destacar mi blusa de lentejuelas y también entonces me voy a poner unos zapatos de lentejuela y también unos jeans de lentejuelas. No, nada que ver. Sino que si el protagonismo lo va a tener nuestra camisa de lentejuelas, todo lo demás va a ser bastante neutro, un jean sin nada de color, unos zapatos más discretos. Así mismo sucede en el maquillaje. En esta oportunidad no vamos a utilizar ningún tipo de sombras, entonces vas a elegir. Yo creo que lo más conveniente sería que si estás comenzando a maquillarte y vas a salir, o sea que no te puedes poner un poco creativa, ya que las personas se van a dar cuenta evidentemente, es enfocarnos más que todo en la piel. Una piel bonita, todo el mundo se va a dar cuenta sobre eso. Ya que si nos enfocamos ahora en los labios, tienes que ver si tus labios son gruesos, si están proporcionados, delinearlos y... Son otros tipos de truquitos y técnicas que también vas a aprender en este canal, pero más adelante, poco a poquito, pasito a pasito. Así que para una piel súper linda, lo primero va a ser la preparación. Y siempre lo he dicho, es sumamente importante. Voy a estar utilizando la Luna Mini 2, que es de la marca de Foreo. Como muchos de ustedes saben, yo hice una campaña con Foreo, pero yo este producto ya lo estoy utilizando desde hace tiempo atrás, chicas. Esto no es que porque hice la campaña, ahora lo estoy recomendando. No. Ustedes han visto bastante bien lo que ha sido la evolución del cuidado de mi piel, del acné, de las manchitas y todo por el estilo. Y muchas de ustedes me han preguntado. Desde que empecé a utilizar este producto, creo que lo he venido mencionando, como por ejemplo en la preparación de la piel. Lo puse y no fue un video que me pagaron ni nada. Fue un video porque yo lo quise hacer, porque el producto me gusta. Lo he venido utilizando desde hace varios meses atrás. Y de verdad que siento mucha diferencia a cómo mi piel se veía anteriormente. Y ustedes mismos lo pueden comprobar con los videos anteriores. Nuestro primer paso va a ser mojar la cara. La piel siempre tiene que estar limpia para que tu maquillaje se vea espectacular. Si no tienes una piel bien preparada, te eches lo que te eches, no se te va a ver bien la base de maquillaje. Así que el primer paso es aplicar agua. No importa si es de mañana, si es de tarde, si no has sudado. No. Lo importante siempre va a ser limpiarla. Para eso voy a aplicar aquí en mi foreo el jaboncito. Lo voy a encender y le voy a subir un poquito la velocidad. Y voy a empezar a hacer movimientos circulares. Empezar a quitar todas las impurezas. Empezar a quitar toda la suciedad y que nuestros poros no se vean dilatados. Porque ese es uno de los mayores problemas. Cuando nos maquillamos, que se ven como los huequitos en la cara o se te ve súper quebrada la base. Y eso no se ve para nada, para nada lindo. Movimientos circulares. Listo. Es momento de retirarme todo esto. Ya que me lo retiré, chica, ya mi rostro está completamente limpio. Y aquí es donde viene el balance. Entiendo que la foreo mini luna es un poco costosa. Pero son productos que te van a durar muchísimo tiempo. No es como una base de maquillaje o una cremita. Que ya en tres meses tienes que ir a comprar otra. Porque se te acabó. O X o Y. Esto es un producto que te va a durar años. Y que tu piel día a día. O sea, es un producto que vas a utilizar diariamente. No importa si te maquillaste o no te maquillaste. Lo importante es que todas las mañanas y todas las noches te limpies tu piel. Así vas a ver una gran, gran mejoría. Así que ya después que me lavé mi rostro. Voy a aplicarme un poquito de tónico. Que si no han visto mi video de preparación de piel. Explicando por qué cada producto. Se los recomiendo. Los voy a dejar abajito en la cajita de información. El tónico va a ser muy, muy importante. Para que nuestra base se vea bien. Y no se nos oxide. Luego del tónico voy a aplicar un serum. No se olviden de el cuello. Y por último una cremita hidratante. Que siempre recomiendo que sea una espesa. Para que sea nuestra primera capa. Antes de aplicar la base. Vamos a dejar que nuestra piel lo absorba. Y ahora sí comenzamos con nuestro maquillaje. Aunque no crean. Esto también es parte importante del maquillaje. No significa que tenemos que comenzar desde la base. No. Antes de eso tiene que haber esta preparación. La base que me voy a estar aplicando. Va a ser esta de la marca de L'Oreal. La infalible 24 horas fresh wear. Porque es una base bastante económica. No es una base que te va a dar una cobertura que te va a cubrir todo. Pero sí la puedes trabajar. Que por lo menos te cubra bastante bien las imperfecciones. No queda tan pesada en la piel. Por eso es una base que me gusta para mis chicas principiantes. Porque entiendo que no quieren andar con ese patuque. Aunque no. En realidad las bases de alta cobertura. Si las sabes aplicar bien. No quedan tan gruesas en la cara. Pero ahorita para el verano. Ahorita para comenzar. Es una muy buena opción. Lo que vas a hacer siempre es aplicar. No. En las pestañas no es donde se tiene que aplicar. Lo vas a aplicar en el centro de tu piel. Yo lo que estoy haciendo es ligando dos bases de infalible. Porque ahorita estoy un poco más bronceada. Y no sé en realidad cuál es mi tono. Y luego lo que voy a hacer es empezar a dar toquecitos. Y a esparcirlos. Es mejor que empiecen con una esponjita. Porque con una brocha quizás les pueda quedar. Como las líneas cuando pasas la brocha. Cuando uno utiliza brocha tiene que ser un poco más sutil. Un poco más consciente. De que quizás la base no te quede tan linda. Si no la sabes aplicar adecuadamente. Así que yo prefiero que si estás comenzando en el mundo del maquillaje. Compres una esponjita. La esparzo perfectamente por mi rostro. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar corrector. Ahora va a ser momento de aplicar corrector. El corrector debe de ser uno o dos tonos más claro que tu color de piel. Aplíquelo en la área donde tienen las ojeras. Y llévenlo un poquito hacia atrás. Porque eso es lo que va a hacer. A pesar de que en esta área no tenemos ojeras. Visualmente te va a ayudar a que tu rostro se vea como más alargado. Y en consecuencia. Nos vamos a ver un poco más delgadas o definidas. Ese es el propósito. Y ahora pasamos a difuminarlo. Lo que quede de producto chicas. Cuando lo difuminen. Lo van a llevar arriba de su párpado. Para emparejar toda esa zona. Porque a veces nuestro párpado y el área del lagrimal. Se nos coloca un poco más oscuro del color adecuado para nuestra piel. O nuestro color en realidad de nuestra piel. Así que para que se vea mucho más prolijo. Mucho más lindo. Recomiendo hacer este paso. No importa que te pases a la ceja. Porque ese es un paso que lo vamos a realizar casi al final del video. Después que todo está sumamente difuminado. Vamos a pasar a aplicar un polvo traslúcido. Un polvo traslúcido es un polvo que no tiene color. Pero que te va a sellar tu corrector. Y tu base de maquillaje. Para que no se muevan en lo absoluto. Hay dos formas de hacerlo. Para mis chicas de piel grasa. Traten de aplicarse exceso de polvo. Dejarlo unos minutos allí. Mientras pasan con otro proceso. Como hacerse sus cejas. Y luego van y se los retiran. Pero si tú eres piel seca. Nada más aplica lo necesario. Ya que si no tu piel se va a ver cuarteada. Y se va a ver muy muy seca. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Nada más estoy aplicándome lo necesario. Si tienes el rostro con muchos foros dilatados. Al principio es importante que también te apliques un primer. Yo no lo apliqué. Porque a mí en realidad me ha mejorado muchísimo la piel. Así que ahorita yo lo siento innecesario. De todos modos existen dos tipos de primer. En el video del cuidado de la piel lo explico. Pero los primer de silicón. Trata de evitarlo nada más cuando lo requieras. Porque son productos que cuando te los aplicas. Van a entrar en tus poros. Y al entrar en tus poros. Significa que con una toallita desmaquillante. No te lo vas a quitar por completo. Tienes que utilizar un limpiador. Para poder sacar todo ese producto de tu rostro. Si no lo que vas a hacer es crear mucho más acné. Ya que se va a quedar en los huequitos de tu piel. Vamos ahora chicas con un paso bastante importante. Y son nuestras cejas. Para hacernos nuestras cejas. No tenemos que tener 1500 productos. Ni pomadas. Ni lápiz. Eso es ya cuando es un maquillaje un poco más profesional. Ahorita cuando estás comenzando con una sombrita. Del color más parecida a tus cejas. Te las vas a poder realizar. Primer paso. Siempre he dicho. Peinar hacia arriba. Porque de esta forma vemos todos esos huequitos. Como pueden ver en esta área. Que no tengo pelitos. Acaso aquí sí tengo. Aquí sí tengo. Aquí no tengo. Y bueno. Así vamos. De eso nos vamos a encargar ahorita. De ir rellenando. Utilicen una brochita bien finita. Yo siempre recomiendo humedecerla. Porque de esta forma va a agarrar mucho más color. Y los trazos van a ser más precisos. Agarran su sombrita. Quitando un poco el exceso. Así volteando su brocha. Y vamos a comenzar desde la mitad. Trazando pelitos hacia arriba. Lo que vaya quedando de producto. Es lo que van a llevar al comienzo. Ven. Así. De esta forma ya estoy empezando a rellenar. Evidentemente estos trazos se ven muy marcados. Así que por eso lo que voy a hacer ahorita es difuminarlo. Termino de trazar pelitos. De esta forma. Y ahora lo que voy a hacer es con mi cepillito. Peinar hacia arriba. Para difuminar la sombrita. Ahora termino de ver dónde me quedaron espacios en blanco. Como en esta área. Y ahora lo que voy a hacer es trazar pequeños pelitos en la parte superior. Solamente donde vea necesario. Mis chicas. Y así es como se verían las cejas. Nada más con sombrita aplicada. Miren el antes y el después. Bastante diferencia ¿no? Utilizando un simple producto. Por eso es que se tienen que suscribir a este canal. Para que no se pierdan todos los truquitos y consejos. Que aquí les muestro video tras video. Mis bellas. Ya vamos bastante adelantadas. No vamos a utilizar ningún tipo de sombrita. Así que lo que voy a hacer es rizar mis pestañas. Para abrir mi mirada. Y que se vean mucho más lindos nuestros ojos. Voy a aplicar una capita de máscara de pestaña. Y ahora chicas. Este es un paso que muchos pueden omitir. O las que quieran arriesgarse por primera vez. Que quieran salir de su zona de confort y verse lindas. Ya que no están aplicando ningún tipo de sombra. Es aplicarse unas pestañas postizas. Pueden ser un poco más pequeñitas. No tan dramáticas. Ya esto queda a gusto de cada una de ustedes. ¿Cómo pegar pestañas? Fácil chicas. Agreguen una pega. Esta en particular. Que es la que yo siempre utilizo. La marca de Duo. Se coloca en blanco. Pero luego. Se va poniendo en azul. Mientras más azul. Significa que ya se está secando. Así que cuando está completamente azulita. Es el momento perfecto para colocárnoslas. Siempre lo vamos a agarrar bien pegadita a las bandas. No es que la van a agarrar por aquí por los pelitos. No. Sino justamente aquí. Para tener más control sobre ella. Luego de eso vamos a colocar un espejo así. Hacia abajo. No es que vamos a bajar la mirada. Es que vamos al párpado. Tiene que quedar totalmente estirado. Colocamos el centro de nuestra pestaña primero. Soltamos y pegamos la parte externa. Y por último. Es que vamos a pegar la parte interna. Así es como nada más quedaría al colocárnoslas. Ahora la tenemos que acomodar. Para acomodarla. Vamos a dar unos pequeños toquecitos. Esto no significa que la estoy pegando. Con mi pestaña natural. Sino que la estoy bajando. Para que quede encima de mi pestaña natural. Cuando yo siente que ya está completamente acomodada. Miren como aquí está levantada. Y aquí está bajada. Así que ahí es donde empiezo a dar toques. Hacia arriba. Para acomodarla. Al dar toques hacia arriba. Miren como ya se va acomodando. Como se va levantando. A como estaba anteriormente. Así que por eso. Cada uno de los pasos que yo realizo. Es sumamente importante que lo sigan tal cual. Así se verían nuestros ojos. Ahora lo que tenemos que hacer es proporcionar el tamaño de los pelitos arriba. Y aplicar máscara de pestaña en la parte inferior. Ya nuestro rostro va agarrando bastante forma. Y muy muy linda. Ahora lo que voy a hacer chicas. Es empezar con los contornos. Los contornos lo que nos van a ayudar es a terminar de perfilar nuestra cara. Que no se vea tan circular. Que no se nos marque tanto la papada. Y que la nariz no se vea tan anchita. Así que voy a utilizar esta paletica de la marca de ELF. Voy a comenzar con el tono más clarito. Esto me va a ayudar a broncear mi rostro. Luego del otro lado. Aquí en la frente. En la papada. Y así es como normalmente no los aplicaríamos. Pero a mí me gusta que cuando yo voltee el rostro no se vea esto así de oscuro. Por eso utilizo una brocha o más grande o más chiquitita. Dependiendo. Y empiezo a difuminar. Hasta que cuando voltee no se vea tan marcado ni exagerado. Igualmente va a cumplir su propósito. Pero no va a parecer un manchón que tenemos en la cara. Así ya está bien en realidad. No voy a aplicar más contorno. Ahora lo que sí voy a hacer es la nariz. Igualmente con este tono clarito. O hasta pudiese utilizar otro más claro. Y lo que voy a empezar a hacer es así. Como si fuesen dos líneas. Comenzando primero de este lado. Y llevando el producto hacia las aletas de mi nariz. Porque recordemos que el oscuro. Lo que nos da es profundidad. Y lo claro lo que ayuda es a resaltar. Si ustedes solamente tienen su nariz ancha en esta área. Y no aquí arriba. No es necesario que lleven el contorno hasta arriba. Sino que nada más lo hagan en esa área. Todo va a depender de la forma. O del tipo de nariz que tengas. Si la quieren acortar. Entonces apliquen un poquito aquí de oscuro. Para respingar. Sacar aún más la puntita. Y por último difuminar. Es importante que eso no se vea marcado. O por lo menos no tan exagerado. Ya por último mis chicas. Voy a aplicar un rubor. Y va a ser este de la marca de Wet n Wild. Que es perfecto para nosotras. Las morenitas. Para que así nuestro rostro se vea mucho más saludable. Lo aplico en las mejillas. Y lo voy uniendo con el contorno. Y también lo voy llevando hacia atrás. No nada más vamos a aplicar aquí y aquí. Sino difuminar hacia arriba. Y unirlo. De esta forma se va a ver mucho más natural. Voy a pasar ahora con el iluminador. Y voy a aplicar el doradito de esta paletita de la marca de Milani. Selecciono un poquito. Y con una brocha en forma de abanico. Lo aplico justamente en el huesito más alto. Que sería esta área. Y ven que se ve bastante, bastante lindo. Vamos a repetir lo mismo del otro lado. Un poquito arriba. Aquí en el mentón. Y por último voy a aplicar un puntito en mi nariz. No aquí abajo. Sino llevándolo un poquito más arriba. Para así hacerla más respingada. Y aquí en el huesito. Y con la brochita lo que voy a hacer es difuminarlo. Ven una nariz súper perfilada. Solamente que voy a quitar un poquito del exceso. Después de haber aplicado todos estos tipos de polvo. Es importante aplicar un spray. No solamente nos va a ayudar a sellar el maquillaje. Sino que también nos va a ayudar a que todo lo que es en polvo se compacte. Y no se vea cuando te acercas que se te ven así los grumos de polvo. No. Eso es lo que te va a ayudar también. Voy a estarme aplicando este de la marca de ELF. Y tiene que ser el primer spraysazo al aire. Y luego bastante lejos te empiezas a aplicar en el rostro. Mis bellas. Y este sería ya a mí después de haberme peinado. De haberme puesto una falda que está bastante en tendencia. Con colores neones. Y esto es un body color piel. Que siento que va bastante bien con el atuendo. Este maquillaje lo pueden utilizar tanto con jean. Como con vestido. Como para la noche. Como para el día. Lo importante es que se van a ver arregladas. Y se van a ver lindas. Igualmente el labial se pueden aplicar uno rojo, uno rosado. Neutro. Que va a ser en este caso el que yo me voy a estar aplicando. Sin tanta complicación. Sin delinear los labios. Ni nada por el estilo. Bastante rápido y sencillo. Y este sería mi resultado chicas. Bastante, bastante lindo. Apropiado. Para cualquier cosa que decidas hacer con tu vida. O donde decidas ir. Y te vas a ver fabulosa. Así que muchísimas gracias por verme. Por estar aquí. Si eres nueva no olvides de suscribirte. Y darle like si te gustan estos tipos de videos. Te envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que te encuentres. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.